La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y Padrinos en el Bautismo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó desde los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo Dígan conmigo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Invito a todas a ver Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar En Cristo Jesús En Cristo Jesús Señor nuestro Señor nuestro Amén 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 El día de la fe de ustedes, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los orígenes, su continuador, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un ton personal por medio del saneamiento de la continuación, que ahora va a comenzar con la imposición de manos de Jesús. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la creación y en el mundo para dedicar la transmisión de un poder, de una fuerza o de los derechos. Hemos llegado al momento primordialmente de la salvación. El Obispo les importará la mano y los sacerdotes de la cruz glorioso de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los uniramos pobres del trismado. Ser trismado es lo mismo que ser Cristo. Comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la bendición. A estos hijos tuyos, librándolos del pecado, envía ahora sobre ellos el Espíritu Santo para ti. Concedeles Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y cólmanos del espíritu del temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu verdad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu verdad. Lléname, 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 lléname de tu poder, lléname de tu poder. Hoy tu Espíritu, Señor, nos concreta en la unidad, nos va a puestas para andar, renovamos en tu amor. Santo Espíritu de Dios, de la paz y de la luz, que nos pasa a conocer el misterio de Jesús. Ven al fin, a saciar nuestra ser de paz. Hoy tu Espíritu, Señor, nos concreta en la unidad, nos va a puestas para andar, renovamos en tu amor. De tu amor, de tu amor, de tu amor. Amar viejo y aciedad, de tu destino y amor, nos confusa la verdad. Ven a ti, a reinar, darte al mundo ya. Hoy tu Espíritu, Señor, nos concreta en la unidad, nos va a puestas para andar, renovamos en tu amor. El Señor, nos concreta en la unidad, nos va a puestas para andar, nos va a puestas para andar, en tu amor. Amar viejo y a tu amor, en tu amor. Ven a ti, a tu amor. Amar viejo y a tu amor, Hoy tu Espíritu, Señor, nos concreta en la unidad, nos va a puestas para andar, renovamos en tu amor. Amar viejo y a tu amor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Por la gente que tiene el criezo que abajo les vamos a ir como los de María y José de Nazaret. para que entreguen la humildad y la sensibilidad y sientan que Dios guarda lentamente todo el trabajo que se ha dado por la muerte. Provemos al Señor. Señor, Jesús, nos monta a tu pueblo. Por todos los misioneros, para que como María, como tu querida madre, ofrezcan a Cristo el mundo y tengan un corazón grande para amar a todos y sientan la fuerza del Espíritu Santo. Provemos al Señor. Señor, Jesús, nos monta a tu pueblo. Por todos los misioneros, por todos los misioneros, de la familia y de los misioneros de Valencia, para que veamos la profundidad de los valores. Señor, Jesús, nos monta a tu pueblo. Por nuestros conscientes, hermanos, diarios del Santísimo, para que María y Jesús le recompense todo el esfuerzo de nuestra transformación humana y cristiana. Provemos al Señor. Señor, Jesús, nos monta a tu pueblo. Por todos los misioneros, que ven sobre todo motivados en la fe, para que pueda amar y Jesús el apoyo espiritual. Provemos al Señor. Señor, escucha como vota a tu pueblo. Dios Padre nuestro, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, que estableciste que por ellos, y profesores, se transmitiera a todos los misioneros, escúchame bien con nuestra oración, y conceder también ahora a tus hijos, participar de los dones, que en la misericordia dispensó, al iniciarse la presentación de los antelantes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. 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 Te presentamos, Señor, el PAM, junto a los esfuerzos y el trabajo del obre, junto a estas hostias que se convertirán en tu cuerpo, y le pedimos que aumente y nosotros el deseo de llegar a los más pobres. Estas uvas y este vino, son el tímulo de la unión de todos los cristianos en la confagación. Se convertirán en su sangre, entregadas a la cruz por nuestra oración. Señor, en esta cocina queremos colocar nuestras intenciones, nuestros deseos de seguirte fieles en el camino de santidad, al reo y de una manera muy especial, las invitas. Señor, recibe esas fieles encendidas, para que tu luz ilumine nuestras vidas, las llenas de esperanza, y que sean testimonios de la fe, nosotros los jóvenes. Señor, Señor, en estos idiomas quedan inscritos nuestros nombres como símbolos que nos recordarán siempre, y nos darían hasta contigo. Señor, te ofrecemos estas flores, te las dejamos, y símbolos de tu providencia, y de las emociones de nuestra actividad. Música Este es mi cuerpo, entregado al árbol y el huele a derramar. ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí! ¡Ay, me ha estado aquí! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar! ¡Ay, me ha estado aquí y hoy en el altar!